La premier de temporada de Monday Night Raw en una semana de WWE en la cadena USA cerrando con broche de oro un programa que ha sido de ensueño un fatal de cuatro esquinas que determinará al retador número uno por el campeonato intercontinental de Braun Breaker Vean, metralla y metralla de parte y parte Y finalmente, Gene dice que sí ¡No, no! La botada tampoco entra, Dragunov buscando su momento, machetazo Abajo, arriba y remata con machetazo al centro del pecho Busca más y... ¡Era invencible! Y un giro además para determinar la posición ¡Uno, dos y justo a tiempo para evitar el 3 entre el Bulls and Wait! Una excelente manera de Dragunov de utilizar el cuadrilátero y su propia anatomía para conseguir lo que quiere mientras vemos estragos en el rostro del propio Piton que tiene más acción mañana ¿Será que ahora puede lograr algo que parece... ¡Oh, oh, oh! ¡Imposible! ¡No, no, 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 no! Estuvo a punto de ganar, estuvo a punto de ganar No solamente le impidió el conteo de 3, sino anda ¡Ay, quiere destruir los dedos! ¡Ahí le ha Dragunov! ¡Dios mío! ¡Mira cómo se los dejó! ¡Como un garabato! ¡Ajá! ¡Vas a volar al sitio equivocado! Este se estaba haciendo el que no para decir al final que sí ¡Se lleva como puede atropellando! ¡A Main Event! Impacto tremenda, bota al pecho de Dragunov El gran hijo de su madre Encendido en el escenario de Raw Quiere oportunidad por el título intercontinental Y creo que está cerca de conseguirla ¡Qué mazazo! Al centro del pecho de Dragunov ¡Se rasga las vestiduras! ¿Quién detiene esta cosa? ¿Quién detiene esta cosa? Tan dolorido como está Después del impacto de ese tsunami ¡Oh, oh! ¡Portentoso que se llevó! ¡Oh, oh! ¡Hora del tren! ¡Hora del tren! ¿Quién se sube al tren? ¡Chuchu! ¿Quién se sube al tren? ¡Oh, oh! Creo que la primera víctima va a ser ¡Y! ¡Main Event! ¡Atropellado! ¡Dragunov atropellado! ¡Pintón atropellado! ¡Señor árbitro! ¡Quítese! ¡Y el próximo es usted! ¡Ah! Y aquí Ross Zapata está tratando de explicarle Mira, este Una cosa a la vez, ¿no? Dentro del cuadrilátero ¡Eh! ¡Pues! Los va a devolver a todos Se va a asegurar que no puedan regresar Y va a ser solo él en el ring Erguido Y con victoria ¡Oh, oh! A poner la mesa ¡Oh! ¡No! Se repite la historia para el monstruo Se encuentra con Big Bronson Reed Y yo acabando de recordar A ese funesto Dinami Sobre la capota de aquel carry Ahora Bronson Reed Aquí Bronson Reed Costándole nuevamente A Brons Roman Pero de esta manera Míralo Pero por favor Bueno Bronson Roman le quitó Su combate de triple amenaza Su oportunidad Y creo que ahora Una por una No es trampa Y mira No lo consiguieron los otros tres Lo consiguió Bronson Reed Ahora sí que definitivamente Es triple amenaza Olvídense del monstruo Ese gran hijo de su madre No se levanta Y mira Bronson Reed Igual dolorido Luego de lo que Él mismo hizo Él se fue sin recibir Atención médica alguna Y no lo haya recibido todavía Bueno Repetimos La semana pasada Nos tuvo en esa lucha De triple amenaza No pudo avanzar El monstruo entró El monstruo sí avanzó Y hablando de moralejas Eso olvídenlo Olvídenlo Aquí Cuando hay cabos sueltos Finalmente Los atan Tres posibilidades Más claro Para el campeón Puede ser Geet Puede ser El Ambi Zygmack O puede ser El Bruiser Waite Este es el momento En el que nadie puede pensar Simplemente Accionar Es el momento De lanzarse Y parece que Mr. Yeet Va por ahí Otra vez Quiere acercarse A un título individual Y mira que lo ha intentado Desde sus batallas Con Roman Reigns Este universo Me encanta Y Impacto El machetazo Contra las cuerdas El revés Lo falla Viene con Lanza Que no entra En la segunda Si entró La segunda No pudo esquivarla Aprovechando Pintan Le va a comer los dulces Le va a comer los dulces Uno Dos Y tres Wow Y mira que oportuna Fue su intervención Como saca A los dedos 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 Aplastados Otra vez Los dedos De Dragunov Ahora le aplasta El cerebro Con esa patada Está crecido Un hombre que dice Como un león Y viene rubiendo Esta fue a la nuca Cuidado Esta fue peor Esta fue como látigo A la nuca Pero Dragunov Está cortado De otra tela Papá Otra vez A la cabeza Y Dragunov Se niega Se niega Se niega Wow 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 Directamente A la quijada Es metralla Papá Es metralla Papá Este tipo Es de verdad De los mejores Representantes actuales Del peor Y más macabro Estilo británico Y Va a buscar Eh 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 Si Field End No hay final amargo La amargura Te la voy a ocasionar yo Patada alta Va por el impacto Busca el bombazo El bombazo Y le da uno Al torpedo De que forma la atropella Uno Dos Dice que no Mene Benji Yuso No fue el regular torpedo De Moscú Pero Esto fue como un torpedo Viene por el aire Plancha Sapo Y esto puede ser todo Uno Dos Y tres Y estaba afuera Pero luchó contra el destino Y lo ha hecho Y Otra gran oportunidad Que se ha elaborado Con puro esfuerzo Este muchacho No ha dejado de evolucionar De crecer De frente a nuestros ojos Y hacer que el universo Lo ame Pero será suficiente Todo eso que acabo de decir Para vencer la furia De un campeón Como Brock Riker El hombre quiere Campeonato individual Lo ha cantado Por mucho tiempo ya Y ahora está Un paso más cerca De la gran oportunidad Que ustedes creen Mene Benji Yuso Se convierte en el próximo Campeón intercontinental Yit Amigos Lo primero que pasó Es que Apareció una quinta Superestrella Que no estaba invitada A la fiesta Para deshacerse De uno de ellos Quedaron tres Los tres se dieron Hasta en la ñangara Vean este hurto Que casi da Buenos efectos Para el Bruce of Wage Desafortunadamente Dragunov lo impidió Dragunov lo conecta Vean el impacto De Dragunov Con los dedos Prácticamente Torcidos Y nuevamente La tercera Superestrella Que había quedado Por fuera Aparece de la nada Para con tremenda Plancha sapo Llevarse Tremenda oportunidad Titular Bravo por él De eso se trata De la vida Amigos Continúa la semana De WWE La cadena USA Y mañana los esperamos En N Deja los brazos Que me vas a sacar Un cojo Kiko Cabalga Vean no más Ya terminaste el minuto Para no verte más Oh 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y Te ¿Y ahora qué?